Cansaba de todos estos gatos que no me presumen Es que con mi porteo que todos los hombres solitos se abrumen Yo ya me cansé de tratar de entender desde las relaciones Do you feel me ahora con eso que estoy por el pelo, sí Y por eso te digo, ay No quiero tu recena, nada, no quiero tu fe, la divina Yo quiero que me comas rico, ahorrate tus besos, que yo quiero tus besos